¡Nancy, Chelsea, apúrate! ¡Vamos a perder el vuelo! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tenemos que pasar por seguridad! Bienvenidas al aeropuerto de Malibú. ¡No! ¡Qué mala suerte! No puedo creer que me confundí con las fechas. ¡Y viajamos hoy! ¡Nuestro avión sale en menos de dos horas y ni siquiera he empacado mis maletas! ¡Felizmente tengo esa nueva maleta! ¡Hola chicos! Barbie, Daisy y Chelsea se van de viaje y tenemos que ayudarlas a empacar sus maletas. Vamos a ayudar a Barbie primero con ese juguete de la nueva serie Barbie Dream House Adventures. Este set viene con una muñeca de Barbie y se ve un poco diferente, ¿verdad? Tiene su cabello largo, lentes de sol, un vestido de jean con una correa y unas zapatillas muy cómodas. También vino con ese adorable perrito. ¡Y miren esta maleta! ¡Es súper amplia! Podemos meter toda la ropa, zapatos y accesorios de Barbie. Y también vino con stickers para decorarla. También vino con esta mochila y me encantan todos los stickers que tiene. Y se puede abrir de verdad para meter los accesorios que queramos. Esta pequeña almohada de viaje y es un gatito. Se la podemos poner aquí en su cuello o en su maleta mientras que viaja. También vino con ese antifaz para que pueda descansar en el avión. Esta bolsita donde podemos poner su cepillo de dientes y su pasta de dientes, unos audífonos, su celular, una cámara fotográfica y una botella de agua. Más maquillaje, mis pijamas, más maquillaje, mi crema, secadora de cabello, shampoo y condicionador, más ropa. También necesita algo de comer para el avión. Unas papitas, cheetos, una barrita de chocolate Crunch y unos M&M's. Una botella de agua. ¡Y estoy lista! ¡Chicas, apúense! ¡Tenemos que irnos ahora mismo! Ahora vamos a ayudar a Daisy a empacar sus maletas. Daisy es la nueva amiga de Barbie de la serie Barbie Dreamhouse Adventures. Tiene un cabello súper bonito, unos lentes, un top morado, unos jeans y miren sus zapatos, me encantan. Son de leopardo. ¡Súper bonitos! Vamos a ver qué más trajo Daisy. Tiene su pequeño gatito. También tiene stickers para su maleta. Y Daisy tiene esa maleta morada, muy pero muy amplia. Tiene su guitarra. Su pequeña almohadita de viaje. Audífonos. Un celular amarillo. Su capterita para poner su cepillo de dientes y su pasta. Una botella de agua. Y una cámara. ¡Ya deberíamos estar en el aeropuerto! ¿Dónde dejé mi pasaporte? ¡Chelsea, ya tenemos que irnos! ¡Apúrate, por favor! Ok, chicos, vamos a ayudar a Chelsea a empacar. Este set vino con una muñequita de Chelsea súper adorable. Tiene dos colitas, una falda de brillos y unos zapatos rosados. También vino con este perrito. Un osito. Audífonos y celular. Y esta mochila. Una maleta especial para llevar a su perrito. Ok, Barbie, estoy lista. Ok, vámonos. No quiero perder nuestro vuelo. Vamos a poner el equipaje en la maletera. Creo que ahora no hay espacio para mí. Claro que sí, Chelsea. Por favor, apúrate. Ok, vamos. ¡Nos olvidamos de algo súper importante! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¿Cómo pude olvidarme de ustedes? ¡Vamos! ¡No, Barbie! ¿Qué pasó? No estoy segura. Algo con el carro. No se preocupen. Voy a ver. ¡Qué mala suerte! Felizmente, solo es una llanta baja. Yo lo puedo arreglar en minutos. ¡Woohoo, Barbie! ¡Vámonos al aeropuerto! ¡Vamos, chicas! ¡Aún tenemos que pasar por seguridad! Bienvenidas al aeropuerto de Malibú. Por favor, pongan su equipaje y sus maletas de mano en el punto de seguridad. No líquidos. Por favor, sáquense los zapatos y hagan una fila para pasar. ¡Sí, por supuesto! ¡Es que estamos deprisa! ¡Nuestro vuelo sale en 15 minutos! Lo siento. Tengo que revisar todas sus maletas. ¡Oh, no! Hola, bienvenidas al aeropuerto de Malibú. Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos muy tarde para nuestro vuelo. Me llamo Barbie Roberts, mi hermanita Chelsea y Daisy. Nuestro vuelo sale como en 15 minutos y nos demoramos demasiado en el punto de seguridad. Ok, voy a revisar en la computadora. ¿Me puedes dar tus pasaportes? Sí, sí, claro. Por supuesto, su vuelo va a salir en menos de dos minutos. ¿Qué? Ok, todas, agarren sus mochilas, sus mascotas, sus maletas y nos vamos. ¡Corran! No podemos perder este avión. ¡Espérenme! ¡Oh, no! ¡Se me cayó mi osito! ¡Vamos! Felizmente, llegamos a tiempo. Pensé que íbamos a perder el avión. Ahora podemos relajarnos y descansar. Bienvenidas a bordo al vuelo 501 con destino final a Japón. ¡A Japón! ¡Oh, no! ¡Nos subimos al vuelo equivocado! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Nos subimos al vuelo 501 con destino final a Japón. ¡Nos subimos al vuelo 501 con destino final a Japón. ¡Nos subimos al vuelo 201 con destino final a Japón. ¡Nos subimos al vuelo 501 con destino final a Japón. ¡Sabran al vuelo 401 con destino final a Japón. ¡Nos subimos al vuelo 502 con destino final a Japón. ¡Oh, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.